Hola, ¿qué tal amigos? Estamos el día de hoy aquí en Psicomar Susano para realizar una investigación. El día de hoy pues tenemos esta transmisión con la intención de generar un nuevo programa en donde vamos a hacer una investigación durante la semana y posteriormente el fin de semana la vamos a deponer, como se diga, vamos a darla el fin de semana como una conferencia. Entonces, ustedes van a aprender de esto, van a aprender investigación, también van a aprender a cómo buscar, por ejemplo, en internet para realizar sus trabajos de investigación o en su defecto, pues, para realizar sus tareas, ¿por qué no? De igual forma, el día de hoy pues tengo el tema de dependencia amorosa, la cual, les repito, pues, parte de el empezar a buscar información fue simplemente poner aquí dependencia amorosa en el buscador de Google, dependencia amorosa de pareja y, ah, es importante, PDF. PDF es importante que pongan en la búsqueda. Entonces, me salieron estas temáticas, las cuales vamos a revisar y yo nada más agarro las primeras tres, poco a poco voy a ir agarrando más, pero la intención de este directo es que ustedes vean cómo busco. Por ahí me salió efectivamente esta. Ah, bien, quiero aclarar, voy a tener de la mano este documento de Word que denomine dependencia amorosa. Ya después lo modifico, dependencia amorosa. Y aquí voy a ir haciendo mis apuntes, digamos, para el fin de semana tener establecido ya un control, una investigación que ya yo haya realizado. En el caso de hoy, pues, voy a poner, por ejemplo, los, voy a copiar, pegar el título. Si no se va a poder, lo voy a tener que escribir. Dependencia emocional en las relaciones de pareja como síndrome de Artemisa, modelo explicativo. Generalmente, tomen en cuenta esto cuando ustedes hagan esto de copiar y pegar. Siempre incluyan la referencia. Sí, más allá de, aquí te lo ponen como hiperlink. Y es importante, pongan de una vez su reseña. Aquí pueden poner, si está en Cielo, por ejemplo, Cielo, Cielo 2018. Es importante saber el año y fecha de creación. El título, pues, es este. El autor. Son los temas más importantes. Aquí, en este caso, como en el caso es María de la Villa Moral, España Viedo, Carlos Silber. Como es una tesis, me parece que es una tesis. No, bueno, no dice nada de tesis. Copyright, Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Vamos a anotar a todos, a todos estos autores. Es importante para lo que vamos a realizar. Y vamos a estar obteniendo algunos datos de esta investigación. Aquí va a ir esta investigación. Muy bien, entonces, comenzamos. Dependencia emocional en las relaciones de pareja como síndrome de Artemisa, modelo explicativo. Resumen. La dependencia emocional se describe como un tipo de dependencia sentimental caracterizada por la manifestación de interdependencia relacional. Esto es importante. Es la definición. En ocasión no se va a poder copiar y pegarse. Tiene que traspasar directamente. Si es un tema, si es una idea muy importante, pues, no importa. Tenemos que escribirla. Se propone como objetivo establecer un análisis comparativo de su perfil clínico y psicosocial. Para ello, se han seleccionado 880 participantes, de los cuales 277 están filiados. Como nuestra, como muestra clínica, 311 corresponde a la población general y el resto representan muestras de filiados. De comparación, adictos y familiares no codependientes. Según los resultados, hallado se define el perfil del dependiente emocional como propio de sujetos que experimentan desajustes afectivos en forma de sentimientos negativos, soledad, tristeza, desánimo, culpa, etcétera, y vacío emocional. A ver, aquí hay algo importante. Se define el perfil del dependiente emocional como propio de sujetos que experimentan desajustes afectivos en forma de sentimientos negativos, soledad, tristeza, desánimo, culpa, y vacío emocional, juntos a deseos de autodestrucción e inescapabilidad emocional. Presentan una dependencia pura, manera de depender de una persona de forma subordinada, un anhelo irresistible de estar con la persona de las que dependen. Esto es muy, muy importante. Me parece que ese podría ser el tema central de la investigación. Una temática del fin de semana. Abunda en la necesidad de implementar propuestas de gestión emocional y promoción de salud relacional. Bueno, si tú acabas de entrar a este directo, te comento que vamos a estar haciendo una investigación en donde el fin de semana vamos a dar esta temática en redes sociales, en la página de Comar Susano, en las de Psicological Home, la Casa de la Psicología. Entonces, en directo, para más directo, pues sígueme en arroba psicomarsusano, probablemente el directo lo hagamos ahí, o si nos va bien en esta página, pues aquí lo realizamos. Continuamos. E introducción. En las sociedades contemporáneas, la vida relacional y socio-afectiva está sometida a renovadas condiciones psicosociales en las que los conflictos emocionales en las relaciones de pareja e interpersonales son descritos como propios de una suerte de psicopatología de la vida cotidiana. Un término muy psicoanalítico, efectivamente desde Freud, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana. Condiciones psicosociales. Aquí lo voy a poner esto. Renovadas condiciones psicosociales. Creo que aquí no voy a dejar. Pero bueno, lo voy a pegar. Se apela a los cambios sustanciales que se van produciendo en la manifestación de las emociones, entre ellas específicamente en el caso del amor, ya que abundan de regulaciones varias que afectan la expresión de las emociones y de los sentimientos y a la propia esfera identitaria asociadas a los cambios globales a nivel investigador a pesar de que el estudio de amor ha sido considerado como una temática de menor dentro de las disciplinas de la psicología social. En las últimas décadas se ha atendido a una normalización científica en los términos expresados por García y Cedillo y a otro nivel a una tendencia a la globalización de emociones y al empoderamiento emocional. En las últimas décadas se ha atendido a una normalización científica en los términos expresados por García y Cedillo y a otro nivel a una tendencia a la globalización de las emociones y al empoderamiento emocional. El amor es valorado como un sentimiento vital y trayectoria a largo plazo, siendo conceptualizado como una de las emociones más intensas deseables, según Stenberg, esto también. Calificado Giddens como amor confluente, por oposición al amor romántico conlleva a una idea de intimidad que contraviene la idea de entrega incondicional y permanente. Semejante al amor líquido. Está vinculado al cambio social y a las condiciones postmodernas manifestadas en transformaciones estructurales de la vida social relacionadas con la conducta amorosa, tales como la reorganización de la vida doméstica, los roles de género, las relaciones paterno-filiales y los comportamientos sexuales. Según el análisis de CRECO, aquí es importante, cambio social, condiciones postmodernas manifestadas en transformaciones estructurales de la relación de la vida amorosa, reorganización de la vida doméstica, roles de género, relaciones paterno-filiales y el comportamiento sexual. Del comportamiento amoroso se derivan múltiples implicaciones sobre el bienestar físico, psicológico y social. Específicamente, la pareja constituye una fuente de satisfacción psicosocial. Estando relacionada con la calidad de las relaciones de pareja a los estilos de apego de los individuos. Es decir, una pareja termina educándote o te termina reeducando dentro de la relación de pareja. Sin embargo, las nuevas formas de relación amorosa y sus conflictos son una de las señas significativas, son una de las señas identificativas del normal caos en el amor, en los términos expresados por Beck y Beck Gringman. El amor puede convertirse en una necesidad y generar conflictos, como en el caso de los dependientes emocionales, que desarrollan patrones de vinculación disfuncional. Esto es importante, es decir, no todos las desarrollan, solamente o más específicamente los dependientes. La interrelación puede derivar en apego dependiente con la manifestación de síntomas psicopatológicos, de merma de la autonomía personal, necesidad excesiva del otro, síntomas de abstinencia y craving en su ausencia. Es decir, naturaleza, naturaleza, es importante, naturaleza desiderativa de las experiencias y otros signos denotativos. En la dependencia emocional se encuentran implicados aspectos tanto emocionales como cognitivos, motivacionales y comportamentales orientados al otro, así como creencias distorsionadas acerca del amor, de la afiliación e interdependencia de la vida de pareja, que derivan en insatisfacciones que se fundamentan sobre demandas afectivas frustradas. Eso es importante también. También ha sido descrita como un factor explicativo de la violencia intrafamiliar. Y es que, tanto en las primeras relaciones como en las de pareja más consolidadas, se manifiestan conductas en mayor o menor medida. Entonces. Demandas frustradas. Demandas frustradas. Esto es lo importante. Y es que, tanto en las primeras relaciones como en las parejas más consolidadas, se manifiestan conductas violentas en mayor o menor medida. Es decir, generalmente siempre ocurren las conductas, no es que nada más sean de las relaciones dependientes. Y ya tenemos un primer punto donde se debe tender a la negociación, negociación, una pareja y resolución de conflictos. O sea, tiene que ser una constante, una línea de investigación, tendría que ser esta. Mejor en el siguiente tema, pues abordamos esto. Relación de pareja. En estudios como los del amor, Echevarau, Lonaise, en los que se avanza en la clasificación psicológica, tipológica de los hombres violentos contra su pareja, se incide en las caracterizaciones, en las características diferenciales de sus vínculos efectivos, estilos cognitivos y relacionales. Las relaciones de pareja con conflictos de violencia física y o psicológica tienden a afianzarse la idea de que la pareja va a cambiar con lo que se tiende a la justificación de la relación conflictiva. Esto es importante. En este sentido, distorsiones cognitivas en agresores de pareja destaca la negación del problema y los mecanismos de culpabilización de la víctima. Más prevalentes que otras diferencias en variables emocionales de apego, empatía y autoestima. Es decir, la persona violenta dice no serlo, dice ser buena onda, dice no creer que sea violento, pero esto es más prevalente en personas con apego, con empatía y autoestima. Es decir, esos son los que reciben a las personas violentas. Todo ello se fundamenta en mecanismos de desigualdad emocional, en opinión de Verdú, factores clave de desregulaciones a nivel afectivo, con mecanismos de sometimiento y su juzgamiento, juegos de poder, y otros signos descriptores de casos de dependencia emocional. Todo esto termina siendo muy importante para la investigación, para una investigación que sea digna de realizarse. En la base de ello se encuentra la multicasualidad de la problemática investigada y la vinculación entre dependencia emocional y actitudes sexistas, dada su trascendencia en las manifestaciones de violencia en el noviazgo y de maltrato psicológico en particular. Otro fenómeno observado referente a la dependencia emocional y las relaciones de maltrato es la disociación entre la victimización de violencia por parte de la pareja y la autopercepción de la víctima, siendo además difícil establecer la prevalencia. Destacan en la literatura sobre el tema los estudios sobre los mitos románticos y el concepto del amor en tornos socioculturales como España. En contextos latinoamericanos también abundan los estudios sobre los factores relacionados con el comportamiento amoroso e implicados en la elección y mantenimiento o ruptura de las relaciones íntimas o sobre el estudio del amor y la violencia como construcción social. A nivel aplicado, se han emprendido investigaciones sobre las relaciones románticas y el apego ansioso en adolescentes latinoamericanos, así como estudios sobre la regulación de los vínculos románticos en jóvenes o el estudio de la violencia en sus relaciones de noviazgo. Por citar algunos ejemplos, se describen afectos y apegos idealizados interpretados como positivos y necesarios que no solo dañan a los dependientes emocionales, sino que también afectan a sus relaciones interfamiliares. De ahí la importancia de evaluar tales impactos y sus consecuencias clínicas psicosociales. Y a ver, por ahí nada más hago notar una cosa. ¿Por qué me paso a todos estos autores? ¿Por qué sigo leyendo y estos autores no los digo? Bueno, resulta que esto es una investigación en donde efectivamente ellos abordan la investigación a partir de muchos autores. Yo ya al referirme al autor principal ya estoy contemplando a todos estos autores. Entonces no es necesario, digamos, que los esté mencionando a menos de que sea así específicamente que diga es que Freud dijo algo acerca del amor. Entonces ya tengo que mencionar al autor. De no ser así, todos estos autores confluyeron en la misma idea que están diciendo. Entonces por eso es que no los menciono. Se describen afectos y apegos idealizados interpretados como positivos y necesarios que no solo dañan a los dependientes emocionales sino que también afectan sus relaciones interfamiliares. De ahí la importancia de evaluar tales impactos y sus consecuencias clínicas y psicosociales. Fundamentado lo anterior, en este estudio se propone como objetivo profundizar en la delimitación conceptual de la dependencia emocional con una propuesta de modelo explicativo y establecer un estudio comparativo de su perfil respecto a otras dependencias sentimentales tales como la dependencia y la codependencia, relación de dependencia que establece un familiar respecto a un consumidor de drogas y con otra enfermedad crónica y la bidependencia, hábito relacional acomodaticio típico de un adicto y un exadicto de drogas partiendo del análisis de los factores implicados en su definición como hipótesis de trabajo se propone que se confirmará la existencia de diferencias significativas en los perfiles sindrómicos entre los dependientes emocionales y las correspondientes muestras clínicas de comparación adictos familiares no codependientes y población general indicativos de mayor patología en los dependientes emocionales en descriptores de interdependencia relacional. La muestra total está integrada por 880 sujetos de los cuales el 11% están filiados como dependientes emocionales el 5.9% como codependientes y el 8.5% como bidependientes asimismo han sido seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple de la población del Principado de Asturias 311 sujetos de población general que representan el 35.3% de la muestra total como grupos de comparación se han seleccionado 295 adictos en tratamientos en Fundación Instituto Espiral y 47 familiares no codependientes que representan respectivamente de la muestra total en concreto han participado en el estudio 100 casos de sujetos diagnosticados dependientes emocionales los cuales 73.1% son mujeres y 26.9% restantes son hombres de acuerdo a la estratificación por edades la media se halla en los 38.84 años o sea 38 años situándose la moda en 39 el mínimo de edad es de 20 y el máximo es de 61 casi la mitad de los mismos están solteros 44.9 más un tercio declara haber tenido dos matrimonios de pareja 33% y una cuarta parte una única pareja estable un 19.4 han convivido con tres parejas y un 16.7 con cuatro o más respecto a otras variables sociodemocráticas demográficas de interés el 27% de la muestra de dependientes emocionales ejercen profesiones liberales funcionando y un 28.4 son obreros cualificados también se han seleccionado diversas poblaciones clínicas en pacientes de bidependencia codependencia adictos al tratamiento y familiares no codependientes cuyas características se describen en la tabla bueno aquí hago notar una cosa esta investigación nada más se toman en cuenta pero no es que en realidad para lo que estoy buscando no es significativo esto que estoy mencionando entonces yo nada más me voy a ir a los temas específicos que tengan algo que ver con dependencia por ejemplo cuando hago así no siquiera no ni siquiera veo los resultados sino que me voy al análisis que hacen por ejemplo la conclusión podría darme más de lo que estoy buscando voy a ir directamente a la conclusión porque este estudio pues está interesante ahí está la discusión porque generalmente ya llegaron a una conclusión en la discusión en la actualidad las relaciones de pareja se hayan sometidas a unas singularidades presiones y simbolismos que las caracterizan máxime ante unas condiciones relacionales de cambios en los estilos de expresión de los afectos y sentimientos propias de la globalización de las emociones en el sentido expresados por Castro 2012 características de este nuevo arte de amar y depender en este estudio se ha comprobado que los dependientes emocionales son personas vulnerables emocionalmente que se manifiestan una ceguera hacia el otro lo cual podría explicar por la conjunción de ilusiones y o atribuciones hedonismo y explicativas una ceguera hacia el otro esto lo tengo que poner de acuerdo con los resultados del perfil diferencial respecto a otras dependencias sentimentales o dependencia y dependencia así como con respecto a la población en general y muestras de comparación adictos y familiares no codependentes se ha comprobado que la dependencia emocional cursa con sentimientos negativos soledad tristeza abatimiento desánimo y culpa insatisfacción miedo a la soledad y baja tolerancia a la frustración y el aburrimiento así como una fuerte un fuerte vacío emocional dentro de los deseos de autodestrucción tienen a experimentar un estado de ánimo medio disfórico y un acusado sentimiento de incapacidad inescapabilidad emocional los dependientes emocionales presentan una manera de depender de una persona de forma subordinada con un acusado anhelo irresistible de estar con la persona de la que depende tendiendo al desarrollo de un deseo de focalización en el otro y autonegligencia así como conflictos identitarios todo esto es importante las bidependencias recuerdo estamos haciendo una investigación para realizar el fin de semana y ahorita estamos haciendo la investigación como tal nos pueden seguir en psicomar susano para poder ver esta conferencia los dependientes emocionales presentan una manera de depender de una persona de forma subordinada con una acusado anhelo irresistible de estar con la persona de la que se depende tendiendo al desarrollo de un deseo de un deseo de focalización y autonegligencia así como conflictos identitarios muy similar a la otra así mismo son personas tendentes a acomodarse en las relaciones dejando que sean otros los que decidan por ellos y desarrollen una escasa o nula coincidencia de problema esto creo que lo va creo que va en lugar del otro porque los otros son bidependientes dependientes bueno lo voy a dejar al final lo analizo y veo con cual me quedo se está yendo todo la tendencia a orientarse a la otra persona heterocontrol con focalización en la persona de la que se depende con autocuidado y autonegligencia constituye otro signo pato 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 nómico orientarse a la otra persona este perfil va en la dirección de otros estudios con personas con codependencia con dependencia emocional siendo la disfuncionalidad saliencia e intensidad de los afectos toxicofílicos elementos claves de esta vinculación emocional a los otros que se convierten en dependencia de este modo con la etiqueta de síndrome de artemisa puede ser calificada la dependencia emocional al tomar como referencia simbólica el duelo de artemisa quien embargada por la enorme tristeza de la pérdida de su esposo mezclaba las cenizas de este en sus bebidas diarias con lo que experimentaba un placer orgástico y así fue apagando gradualmente de duelo hasta su propia muerte se significa así el importante peso específico de los sentimientos adversos en la nosología afectivo dependiente se tiene que ir porque estoy utilizando esta investigación esta es la manera en que vivió el síndrome de artemisa voy a irse comiendo la tristeza no lo escupía bien entonces vamos a ver se significa así el importante peso específico de los sentimientos adversos en la nosología afectivo dependiente como limitaciones del estudio se plantean las relaciones las relacionadas con los estudios descriptivos de corte transversal entre ellas las dificultades de precisar la asociación real entre las variables así como las derivadas de la selección muestral y en el empleo de medidas autoinformadas sesgo de deseabilidad social que intentaron contrarrestar mediante la garantía del anonimato y la confidencialidad de los datos como líneas prospectivas de investigación en esta temática basándonos en los resultados hallados se incide en la importancia de profetizar en el estudio comprensivo de la psicopatología del amor en las relaciones de pareja en el análisis integral de las relaciones de las emociones y los sentimientos así como en el proceso de construcción social del amor también incidimos también en la necesidad de redimensionar los significados atribuidos a los roles femeninos y en el desarrollo desafortunado tránsito del amor romántico a la violencia en las relaciones de pareja específicamente se ha de adoptar una perspectiva de género en dependencia emocional dada la necesidad de profundizar en las claves socioculturales de tales patrones relacionales y sus simbolismos afianzados en el imaginario colectivo en este sentido se ha de seguir trabajando en las políticas de igualdad y la reducción de discriminación por género dada la vinculación entre la dependencia emocional y los procesos de violencia interpersonal en las relaciones de pareja esto lo voy a dejar también modificar las representaciones estructurales de las creencias amorosas en la representación social acerca de relaciones de pareja resulta de gran interés lo cual está influido por su propia cosmovisión romántica tal y como sugiere C-Volt 2011 asimismo se ha de abundar en la conveniencia de educar las emociones desde la escuela incidiendo en la implementación de propuestas de gestión emocional y promoción de salud relacional promover programas de prevención de la violencia en el noviazgo y profundizar en objetivos preventivos e intervención integral de dependencias sentimentales se me abrió por ahí una temática pero imagínense tener ahí una clase en las primarias muy atrevido el tema imagínate tener una clase de noviazgo en donde a lo mejor no haya esta cuestión de pues amorosa aunque sería muy necesaria para los niños la demostración de afectos a lo mejor desde un aspecto más amigable más que de novios de novios no pero sí como amigable y sería un primer acercamiento imagínate una escuela de noviazgo o una clase de escuela de noviazgo o sea es algo todavía complejo a lo mejor no está apto para esta sociedad pero será un primer paso me parece que por ahí los japoneses por esta cuestión de las relaciones sociales yo he visto que de repente tienen dinámicas donde tienen que elegir pareja me imagino que también en México ocurre pero creo que son inicios de algo así de una promoción de la demostración de afectos bien hasta aquí esta temática y hola 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 pues bueno aquí mencionábamos hasta aquí esta temática no sé si siga todavía continuamos ahora voy a ver otra temática que es el trabajo final de grado de la dependencia emocional en el vínculo de pareja vamos a ver si puede copiar esto este es el otro trabajo docente tutor Vic Joaquín Rodríguez Nebot y estudiante Carolina Farías me parece que yo tendría que copiar a Carolina Farías el otro es tutor parece que la creadora es Carolina Farías y decíamos importante cuando se realizó esto es en Uruguay ah bueno aquí empieza la y es zip psicoedu punto uy recuerden copiar la liga porque si no luego no tienen la manera de volver a revisar esta temática entonces es importante tener la liga introducción el presente trabajo corresponde a la facultad de psicología comprendida dentro de la universidad de la república oriental de Uruguay presentando el mismo trabajo como trabajo final de grado correspondiente al ciclo de graduación de dicha facultad es presentado con el nombre de dependencia emocional en el vínculo de pareja para el mismo analizaremos un caso en donde se observe dependencia emocional en el vínculo de pareja tomado dicho caso para el análisis este trabajo surge de la curiosidad de observar la dependencia emocional en la pareja desde afuera de una manera objetiva y observar sus modalidades considerando la situación como presente en muchas parejas de la actualidad y en la que recaen reiteradas veces y de la cual es muy difícil salir sin ayuda psicológica decidimos que es difícil salir de ella decimos que es difícil salir de ella sin ayuda psicológica porque el individuo que padece esta dependencia emocional muy pocas oportunidades logra expresar esto a sus seres queridos considerando que son muchas veces las muchas de las veces que presenta sentimientos de tristeza por su relación de pareja que difícilmente comente con amigos familiares todo el tiempo tratando de evitar contarles siempre lo mismo incluso que no se inciten a terminar la relación cosa que sería insoportable para el dependiente quizás también el miedo que confronten a la misma y luego eso traiga consecuencias peores en la relación o quizás miedos de que descubran que existe algo que no está bien en la persona y es la dependencia emocional mediante lo observado podemos decir que el dependiente emocional se da cuenta que existe algo en él que no está bien pero algo de lo cual no puede salir no entiende por qué a pesar de sentirse mal no puede dejar a la pareja inquietud e interés surge por la dependencia emocional por indagar más sobre el vínculo de pareja considerando esto como base de la sociedad por el hecho de que la misma solía ser el inicio de la familia usamos la palabra solía ya que hoy en día existen diferentes típulos de vínculo de pareja por ende también diferentes formas de familias por eso observamos en la búsqueda de información sobre el tema abordado una influencia de la formación psíquica temprana como fundamental para la vida adulta y por ende relaciones de pareja aunque no nos detendremos en la misma creemos importante destacarlo este trabajo además surge como un intento de aproximarnos al sufrimiento de ese otro al que llamamos dependiente emocional con el afán de entender el motivo de la situación actual y también de sus características mi intención es trabajar el tema expuesto pensando la teoría del clinamen entendiendo la misma como un acontecimiento que nos lleva a pensar clínica con una elaboración de actualidad que se ve reflejado en la clínica ya que el continuo movimiento de la sociedad genera que los profesionales tengan que actualizarse constantemente para poder satisfacer las necesidades de los consultantes esto mismo nos permite observar diferentes formas de pensar la composición del sufrimiento del individuo para esto existen diversos dispositivos de trabajo en la clínica en la cual se trabaja de manera individual pareja o familia teniendo en cuenta cada encuentro podemos pensar que este dispositivo de considerar la clínica en constante movimiento así como el individuo es a nuestro entender la mejor manera de ayudar mejor a las necesidades de los individuos ya que su condición anímica en general es lo que los lleva a tomar decisiones importantes y también simples de la vida cotidiana aquí empieza el marco teórico y nada más mencionar parece que esta redacción no es tan profesional parece que si termina viéndose como un trabajo académico pero también quiero hacer notar a veces en los trabajos académicos se contemplan algunos desafíos de investigación entonces vamos a abordar un poco de esta investigación y vamos a ver qué marco teórico inicialmente definiremos el concepto de vínculo una primera aproximación llamaremos vínculo a la manera particular en que un sujeto se conecta o relaciona con el otro o los otros creando una estructura que es particular para cada caso y para cada momento Enrique Pichón Bitt-Rivier teoría del vínculo selección y revisión en este sentido se observa que los vínculos refieren a prácticas humanas y que al mismo tiempo se forma una estructura la cual será única y específica a cada sujeto en consideración a las características propias de cada uno en el entendido que contempla entre otros las ideas pensamientos e historial de vida idiosincrasia de cada uno nótese que la referida estructura podríamos pensar que es compleja ya que dependerá de cada sujeto que intervenga en la relación ya sea en otros entre otros por su forma de interactuar y grado de dependencia de ambos al mismo tiempo Pichón-Rivier destaca que nunca existe un único vínculo sino que las relaciones el sujeto establece con el mundo son mixtas en la medida en que siempre emplea en forma simultánea diferentes estructuras vinculares Enrique Pichón-Rivier teoría del vínculo de la relación teoría del vínculo con esta afirmación el autor de referencia se profundiza más en la explicación precedente quedando de manifiesto que existen diferentes vínculos en las relaciones con otros sujetos u otros que se experimentan el vínculo es una estructura dinámica en continuo movimiento que engloba tanto al sujeto como al objeto teniendo esta estructura características consideradas normales y alteraciones interpretadas como patológicas en todo momento el vínculo establece la totalidad de la persona totalidad que Pichón-Rivier interpreta como una gestal un constante proceso de evolución Enrique Pichón-Rivier teoría del vínculo selección y revisión de Fernando Tarangano considera vínculo formal a aquel que se establece entre el sujeto y objeto cuando ambos tienen la posibilidad de establecer de hacer una libre elección de un objeto como resultado de una buena diferenciación de ambos Enrique Pichón-Rivier reconociendo estas definiciones podemos decir que dicha estructura es abierta y por eso le permite ir estructurándose permanentemente porque acepta modificaciones que puedan surgir que incluyen al otro y por ende alguna diferencia que exista donde además no se superpone lo diferencia de uno de otro sino que por el contrario se atiende conjuntamente contempla la problemática del otro con lo que hace la estructura tenga forma espiramidal dialéctica que atraviesa momentos de apertura y así y cierre sucesivamente agregar Pichón-Rivier estructura triangular pareja no me está gustando mucho del todo esta investigación pero la voy a continuar porque menciona un autor pero no me gusta para la temática de amor dependencia o dependencia emocional ¿qué es la dependencia o dependencia emocional? encontramos variadas formas de dependencia droga tabaco alcohol sustancia adictiva dependencia económica pero en lo que nos vamos a detener es en la dependencia emocional o vínculo de pareja tomando bukai fíjate una referencia bukai no es no se puede no se podría tomar como una trabajo serio tomar de referencia bukai bukai realmente nada más habla mucho de su ronco pecho si es profesionista pero sus libros no sus libros no tanto no tanto no para un trabajo escolar dependiente es aquel que se cuelga el otro que vive como suspendido en el aire fíjate esa es la parte es como metáforas sin base como si fuera un adorno que este otro lleva es alguien que está cuesta abajo permanentemente incompleto eternamente sin resolución no hasta aquí me voy a detener porque no me gustan las referencias no me parece un trabajo serio del todo y lo voy a detener entonces mejor continúo con otro este definitivamente lo descartamos de hecho si dan cuenta no llevo nada porque se me hacía un poco raro entonces esto lo borramos amor y dependencia en las relaciones de pareja Manuel Villegas de Sora Universidad de Barcelona voy a anotar nada más esto la liga es importante es de los que no se amor y dependencia de pareja amor Manuel y llegas es hora y a ver si está la fecha Henry Miller ser capaz de entregarse total y completamente constituye el lujo más grande de la vida que la vida proporciona el amor auténtico solo empieza en este punto de disolución la vida personal se basa totalmente en la dependencia en la dependencia mutua introducción frecuentemente se le reconoce a la experiencia amorosa un poder transformador rayando en la locura por lo que las personas sienten perder sus límites o su identidad y entrar en un estado fusional semejante a la disolución de sí mismo esta experiencia la refieren enamorados de igual manera que los místicos como una sensación de éxtasis que predispone el abandono y entrega total como se deduce la cita de Henry Miller con la que encabezamos este escrito sobre la disolución inicial de las fronteras individuales producidas por la fuerza del enamoramiento se construye la posibilidad de vinculación más fuerte de la que originalmente unía al niño a sus padres dejarán el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirán los dos en una sola carne recuerda la liturgia del matrimonio citado en las primeras páginas del génesis esta nueva entidad producto de la fusión amorosa constituye la pareja la ventaja evolutiva está en pulsión de esta pulsión es evidentemente relacionada con la posibilidad de establecer las condiciones para continuar la función procreadora de la especie dotando a los individuos de la atracción suficiente como para unirse de modo más o menos duradero adecuado a este fin está claro que para la consecución de los fines procreadores bastaría con una unión sexual esporádica pero la complejidad de la crianza ha llevado a los humanos a buscar formas más complejas de relación para asegurar el proceso y suministro continuado del sustento necesario alimento cobijo protección estos objetivos sin embargo se pueden conseguir de formas muy variadas tal como demuestran las distintas modalidades de organización familiar descritas por los estudios antropológicos en consecuencia para asegurar la continuidad de la función procreadora bastaría con el impulso y la atracción sexuales no siendo necesaria para ello una experiencia tan extraordinariamente devastadora como el enamoramiento de hecho los animales no se enamoran entran y salen de periodos de celo de forma autorregulada estableciendo uniones más o menos sólidas estables o pasajeras según las especies pero sin experimentar la pasión del amor aunque a veces la lucha por conseguir la preferencia de las hembras puede implicar auténticas batallas a este comportamiento sin embargo no le podemos llamar amor si no es por analogía antropomórfica carece de los sentimientos y de las proyecciones que los humanos depositamos en él solo el ser humano se rinde a la seducción del eros el amor las funciones del amor entonces qué es lo que lleva a los seres humanos a enamorarse posiblemente el hecho de que el amor cumple diversas funciones simultáneamente mucho más allá de lo estrictamente previstas por la naturaleza algunas se hallan claramente inscritas en ella como la continuidad de la expresión otras otras se sitúan a caballo entre las expectativas naturales y las sociales como la consecución de prestigio belleza fama poder dominio y seguridad valores que a su vez representan un reclamo o atractivo para posibles parejas otras se ven afectadas por condiciones ambientales o circunstanciales más o menos pasajeras o estables otras finalmente se remiten a características personales expectativas y fantasías que sólo pueden entenderse en una perspectiva simbólica e idiosincrática como dice Punset 2007 de algún modo te enamoras de una invención de tu cerebro es importante Punset no no nada esta la cita de estas diversas funciones están por ejemplo las modalidades que algunos psicólogos sociales han descrito sobre la manera de concebir la relación amorosa eros basada en la atracción física y la intensidad emocional y la relación apasionada ludos orientada a la diversión a promiscuidad y la diversificación de las experiencias storage fundamentada en la amistad y la lealtad pragma planteada a base a la conveniencia referida a todos los aspectos de vida manía obsesionada por la dependencia hacia el amante agape centrada en la felicidad y el bienestar de la persona amada desde una perspectiva más intimista el profesor de patología de la universidad de jane Robert Stenberg propone una visión triangular de los componentes del amor cuyos tres lados serían pasión activación neurofisiológica o emocional que lleva al romance a la atracción física y a la interacción sexual intimidad sentimiento de cercanía que obtiene una pareja que se atreve a asumir el riesgo mutuo demostrar sus sentimientos y pensamientos más íntimos compromiso decisión de amar a alguien al principio y mantener después una relación que se está desarrollando la combinación de estos tres factores da lugar a siete distintos tipos de amor que pueden ir cambiando a lo largo de la relación amistad compuesto de intimidad sin compromiso ni pasión enamoramiento basado predominantemente en la experiencia pasional amor vacío caracterizado por un compromiso sin pasión ni intimidad por ejemplo para mantener las apariencias o por el bien de los hijos amor de compañeros construido en base a la intimidad y el compromiso pero sin pasión típico de parejas que llevan juntas mucho tiempo y conviven armoniosamente amor ilusorio mezcla de pasión y compromiso pero sin ninguna intimidad ni conocimiento mutuo amor romántico compuesto de pasión e intimidad en ausencia del compromiso amor consumado combinación de los tres componentes de pasión intimidad y compromiso sin embargo la razón por la cual los seres humanos proyectamos tantas expectativas en el amor no parece poder agotarse con ninguna de las categorías anteriores ni siquiera tal vez con la suma de todas ellas como en el caso del amor consumado de Stenberg debe haber algún motivo más profundo para el cual se le otorga al amor la capacidad de producir no solo el placer momentáneo asociado al orgasmo sexual o la satisfacción del gen egoísta como postula la sociobióloga según la propuesta de Wilson sino la felicidad entendida como un estado de plenitud y goce indefinible el paroxismo atribuido al poder del amor es tan elevado que en su máxima expresión se ve llevado a límites de la pérdida de la razón pero amor por el motivo por el motivo de la locura o el engaño a la que ve sometido al ser humano que no es otra que el predominio de los objetivos de la especie sobre los del individuo tesis idéntica a la del gen egoísta donde los intereses del ejemplo reproducirse se sobreponen a los del individuo para alcanzar este fin dice el filósofo en un texto que se inscribe en la tradición que concibe el amor ciego al amor como ciego es preciso que la naturaleza embauque al individuo con alguna artimaña virtud de la cual vea iluso su propia aventura en lo que en la realidad solo es el bien de la especie el individuo se hace ahí esclavo inconsciente de la naturaleza en el momento en que solo cree obedecer a sus propios deseos una pura quimera al punto desvanecida flota ante sus ojos y lo hace obrar esta ilusión no es más que el instinto la mayoría de los casos representa el sentido de la especie los intereses de la especie ante la voluntad pero como aquí la voluntad se ha hecho individual debe ser engañada de tal suerte que perciba por el sentido del individuo los propósitos que sobre ella tiene el sentido de la especie subyace por otra parte a la idea del amor el anhelo de la disolución en la muerte cuya expresión culminante encuentra versos místicos de Teresa Avila bueno aquí se está yendo un tema muy filosófico soy sincero no es porque no me gusta la filosofía pero me parece que la filosofía da mucha pie al desentendimiento cuando no se comprende de la manera adecuada entonces no voy a meter este tema pero como estamos viendo realmente aquí hay mucho de donde cortar realmente las temáticas de dependencia amorosa yo quiero abordarlos desde la temática psicológica y el fin de semana vamos a tener una conferencia respecto a esto ya tengo por ahí mi guardadito con respecto a lo que pude obtener el día de hoy acerca de la investigación que realicen pero fuera de esto me parece que solamente tuve un libro adecuado por lo cual pues doy por terminado el día de hoy recuerden síganme en Sicomar Susano para que ustedes puedan ver esta conferencia el fin de semana en Instagram ajá posteriormente en YouTube también en Sicomar Susano entonces nos vemos en la siguiente gracias por haber visto esta transmisión y recuerden síganos en terapia de pareja por ahí estamos también otorgando atención psicológica en la asociación psicológica de la casa de la psicología nos vemos en la siguiente hasta luego